Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!